Oiga, doctor Fernando Mendoza, con cariño de su trío Cardenales Viajero soy de mis cantos, vuelvo con la nota vieja Callecita tan lejana de un amor, escucha mi queja Allá por el calle aguante, pedacito de mi valle La noche durmió su encanto en acordeón, por toda la calle Caminitos solitarios, hoy quedan, hoy quedan en el recuerdo No se escuchan por el pueblo un acordeón, es un hecho ya perdido Cuando añoro ese pasado del folclor, se acabó con ese estilo Yo no puedo separarme, de la cosa más hermosa, más ligada a mi vida Como estar enamorado Y escuchar de Hugo Martínez, su guitarra tan sentida Todo acaba, la vida es así, no consigues la dicha jamás Lo que hoy aman mañana es dolor, todo es vano y el tiempo es fugaz Lo que hoy aman mañana es dolor, todo es vano y el tiempo es fugaz Doctor Gustavo Roa, las parrandas que a usted le gustan Gustavo Gutiérrez canta Cantaba muy triste en el valle Se fue alejando su nota, se perdió por la vieja calle De tantos acontecimientos se alimenta el alma mía Aunque da fresca la huella de un ayer que tanto quería Barrandas inolvidables, se fueron callecitas tan lejanas Y ahora es tocadisco y ya no se oyen más, los soné con sus detalles Casi tan blanca de palma que dolor, murió la alegría en el valle Yo no puedo separarme, tiene las cosas más hermosas, más ligadas a mi vida Cómo estar enamorado y escucharle a Hugo Martínez, su guitarra tan sentida Todo acaba, la vida es así, no consigues la dicha jamás Lo que hoy aman mañana es dolor, todo es vano y el tiempo es fugaz Y un saludo para el gran Freddy Piña, el rey de San Salvador ¡Suscríbete al canal!